hola city pobladores, espero se la estén pasando genial y me alegra verlos de nuevo aquí, hoy hablaremos de un icono del polo norte, el cual es algo ignorado en las épocas navideñas, ese es el zorro ártico, por lo que aprendamos de ellos, estás en city animal, tu canal de youtube de los amantes de la fauna, por lo que suscríbete para seguir aprendiendo de animales, y yo sé que lo harás porque quieres aumentar tu conocimiento de fauna, comencemos con el vídeo por lo general los animales polares son inspiración para muchos adornos navideños que se han convertido en parte esencial de la decoración durante estas épocas, pero esto genera una especie de engaño, ya que por lo general se suele poner entre otros animales a los pingüinos, que son aves que viven en el polo sur, mientras que el folclore moderno de la navidad se centra en el polo norte, ignorando a muchos animales tiernos que podrían ser parte del ornamento de la época, uno de ellos son los zorros árticos, estos mamíferos viven muy al norte del planeta, están en canadá y en alaska, en américa, mientras que en europa y asia también recorren toda la porción terrestre que definimos como el polo norte, donde prefieren las regiones con mucha nieve que domina el suelo, contando con cadenas montañosas y una incipiente cantidad de plantas, este ecosistema se le denomina tundra, por lo general están en la región costera, evitando las aguas congeladas, ya que son muy peligrosas. este animal pertenece al género gulpes, un grupo de cánidos caracterizados por un cuerpo pequeño y orejas grandes que son llamados zorros, de esta especie se reconocen 5 subespecies dependiendo la región y pequeñas diferencias entre ellos. son carnívoros de pequeño tamaño, su cuerpo llega a medir un máximo de 55 centímetros, sumándole a esto su cola que puede tener una proyección de 30 centímetros, su pelaje le denota un volumen mucho mayor, pero solo llegan a pesar unos 3.5 kilogramos, por sus dimensiones se podrían comparar con el tamaño de un gato grande o un perro de talla pequeña. estos singulares vertebrados tienen un pelaje muy vistoso por su forma y color, pero el cual puede cambiar, en el verano su cobertura tiene un color marrón a gris, mientras que su vientre es más claro, pero en el invierno cambia para tener una ventaja durante las épocas más frías, ya que es muy espeso y de un color totalmente blanco. algo que se ha visto es que en lugares con cambios menos drásticos, su pelaje se mantendrá opaco, sus cabezas son cónicas, ya que sus hocicos son alargados, pero se ensanchan conforme recorren hasta llegar a la nuca, sus ojos son pequeños y apuntan hacia el frente y con 2 orejas grandes en la coronilla que están erectas, aunque en comparación a otros zorros son más pequeñas, su cuerpo es alargado y delgado, pero con el pelaje blanco, pero con el pelaje blanco se ven mucho más rechonchos de lo que realmente son. y terminan con una cola larga, que forma una curva hacia arriba, sus patas son cortas, donde cuentan con 5 dígitos en las extremidades delanteras y uno de ellos es un espolón que no toca el suelo y en las traseras presentan 4 dígitos que todos tocan el suelo. su diferenciación sexual es sumamente complicada, ya que los machos tienden a ser ligeramente más grandes y por el volumen de su pelo es difícil identificarlos, pero por suerte se puede hacer al ver sus sistemas reproductivos, pero requieren de manipulación, son animales que forman pequeños grupos teniendo una vida nomada, ya que se quedan en una misma extensión, esta sociedad se conforma de un macho y una hembra, con sus crías y alguna hembra que está en los momentos de su maduración. son animales diurnos, pero debido a esta región, el año puede permanecer con muchas horas de luz o de obscuridad, son animales con muchas adaptaciones climáticas, ya que su extensión puede tener un cambio extremo de 90 grados, es decir puede ir de menos 40 grados centígrados en los momentos más fríos hasta un máximo de 30 grados, en los momentos de frío tienen que pisar la nieve que se acumula con sus patas, para evitar que su sangre se congele, sus patas están recubiertas de un pelaje muy esponjoso que le sirve como pantuflas y evita que la sangre se congele, para refugiarse en los momentos más duros por las intensas nevadas, estos construyen guaridas cavando en la nieve, que crean de 1 a 4 metros de altura, cuenta con 8 entradas y en el interior tiene unos 30 metros cuadrados. por último en el otoño tienden a aumentar un 50% de su peso para tolerar los momentos más duros, ya que les sirve de reserva y como aislamiento del frío, esto para los zorros árticos que viven lo más norte posible, por lo general se quedan en una misma extensión, pero si lo amerita pueden migrar kilómetros para sobrevivir, esto depende de la cantidad de presas que presenten. su territorio no está definido, pero por lo general no tiende a ser muy grande, ya que se posicionan en los mejores lugares, tienden a ser territoriales y agresivos con otros congéneres, ajenos a su grupo, donde delimitan su extensión con sus heces y comunicaciones, aunque pueden recurrir a mordidas. se comunican a partir de chillidos que pueden ser percibidos por ellos a un kilómetro de distancia, su olfato es muy fino, ya que es su principal sentido, la vista por la nieve les es muy difícil definir las formas por la saturación de blancos que presentan y los pocos puntos de referencia. son animales carnívoros que se rigen más por una dieta oportunista, ya que cualquier animal pequeño puede ser su presa y eso depende de su disponibilidad, donde buscan lemmings, aves, fauna marina y hasta llegan a consumir carroña. en verano donde sus recursos son más amplios, llegan a consumir bayas, estos tienden a recolectar los recursos sobrantes y almacenarlos en su guarida para consumirlos en los momentos más duros, llegan a tener un comportamiento coprófago, al comerse los desechos de otros animales. su reproducción ocurre entre los meses de abril a julio, son animales monógamos que pueden mantener su pareja toda la vida, de hecho es con los pocos congéneres con los que interactúan, la reproducción ocurre dentro de la guarida y se pueden reproducir dos veces al año, ya que estos aparean otra vez después del nacimiento de la primera camada al año. tienen una gestación de hasta 57 días, ambos padres cuidan a las crías, pero son las madres las que la alimentan a los pequeños de leche, por lo general en el parto pueden nacer de 5 a 8 crías, son animales altriciales, siendo altamente dependientes de sus padres, son amamantados por 2 a 4 semanas, que es donde ocurre el destete, donde comenzarán a seguir a los padres para aprender a cazar y pasarán un tiempo con ellos, hasta entrar a la madurez sexual a los 10 meses, donde saldrán para buscar su propia pareja, por desgracia la mayoría de ellos no sobrevive el primer año, por lo duro y extremo del invierno, su promedio de vida en estado silvestre llega a un máximo de 11 años, estos son casos excepcionales, son cazados por diferentes animales como osos polares, así como algunos animales marinos como las orcas, pero su mayor impedimento es las limitantes y estresantes nevadas, mientras que en cautiverio llegan a vivir unos 16 años, están en muchos zoológicos, pero si no se replican adecuadamente sus condiciones climáticas, su pelaje se mantendrá de color gris o marrón. se encuentran en preocupación menor, aunque su población ha estado disminuyendo y en escandinavia, sus poblaciones continentales están en grave peligro de extinción, tienden a ser cazados de forma indiscriminada, además se meten a las granjas para encontrar alimento, lo que provoca que se les odie y dispare, pero su principal problema tiende a ser lo difícil de la región, su rol es la de un depredador general de diferentes especies, además es el alimento de otros animales, para el ser humano ha sido de mucha ayuda, ya que al cazarlos muchas personas han encontrado una vestimenta para protegerse del frio, recordando que en los polos no hay pocos recursos. uno de los animales polares más tiernos y un guerrero de la nieve que es muy ignorado, pero que si vive en el polo norte, no como los pingüinos, esos son los zorros árticos, si te gusto el vídeo mi querido city poblador, estoy seguro que dejarás tu like y compartirás el contenido de este canal, con eso nos ayudas a llegar a más personas, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, con su aportación podemos mejorar el contenido y traerles mejores vídeos, esperemos que tu puedas ayudarnos, yo se que lo pensarás y pronto lo harás, ya que las recompensas te serán muy atractivas. en esta parte podrán conocer al narval, otro animal con un potencial navideño muy grande, aquí se mostrará el último contenido publicado, suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás videojuegos increíbles, muchas gracias a ti por estar aquí y nos vemos en un próximo vídeo.